Juan Manuel Hueso Pelayo, un distinguido periodista de Catepec, ¿qué representa tener un candidato de aquí, del Valle de México, y vecino de Catepec? Adelante, señor. Lo que siento es un honor, el centro de Catepec, el candidato del gobierno, sea que el municipio. Pero eso yo lo veo como una satisfacción de mi territorio. Yo lo que veo como una satisfacción es que va a llegar el gobierno de Nuevo México un gran hombre, un personaje político que tiene que se siente su sencillez, su humildad, su comprensión en todos los niveles de vida y de la ciudad. Por eso es una garantía, una garantía al llegar el gobierno de Nuevo México. Viene firmando sus compromisos, justamente los ha hecho el fin. Y la gente, por ejemplo, en su debate, dijeron, ¿para qué firmamos compromisos y tramos palabras? Pero la palabra se la lleva al viento. Y los compromisos generales quedan firmados para el éxito político o para el gobierno también. En este caso, en este caso, en una forma que el gobierno es... ...esa comunidad de comunicarse, porque lo va a cumplir igualmente y hasta más. Tú eres uno de una familia de políticos. Han estado en varias trincheras. Pero, ¿qué es lo que representa? Seguir adelante con esta alianza muy fuerte, que es la unidad de Unidos por Ti. En mí, se abrió un partido que lo mutaremos en los diálogos. Y esto viene en España, va a garantizar el éxito sobre las otras alianzas. El problema nuestro, ministro, no es ver los errores de los demás, sino nosotros, ver los propios corregidos, seguir avanzando con los mejores candidatos contra sus mujeres en todas las trincheras del gobierno. ¿Algo que agregar a sus micrófonos? ¿Algo que agregar? Este día, el que también está de fiesta, por haber recibido a su candidato nativo de aquí, y que estamos con él en todas las condiciones donde nos estaremos atentos y las diferentes estructuras de trabajo y de campaña para que en los próximos cuatro ya tengamos nuevo gobernador, que sea el unidad de Unidos. Gracias.